Se cumple un año de reclusión de Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana de Londres. Allí acudió la activista para escapar del proceso judicial que se había iniciado en Suecia contra él por el supuesto acoso sexual de dos mujeres. Mientras se encontraba en Gran Bretaña, Suecia pidió su extradición y tras ocultarse en casa de un amigo en Londres apareció la alegación sudamericana. Desde el principio declaró tener miedo de la extradición a Estados Unidos, algo que podría suceder si pisa el país escandinavo. El fundador de la mayor fuente de filtraciones de la era de Internet ha asegurado en una reciente entrevista que no abandonará la embajada aunque Suecia retire los cargos por consejo de sus abogados, ya que sigue temiendo que se le detenga por orden de Estados Unidos. Assange, según sus propias palabras, trata de mantenerse en forma a pesar de las estrecheces de su habitación y sigue trabajando en jornadas de 17 horas en diversas iniciativas. Además está colaborando con el líder del grupo musical Calle 13 en una canción sobre la situación política actual.